en este canal ya vimos que las segundas partes pueden ser mejores que la primera aunque no por eso hay que sacarle el mérito a las primeras partes por iniciar todo así es como hoy venimos a hablar del mejor pelado no 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 vos no del pelado griego kratos god of war 1 fue creado por santa monica estudios y los creadores del god of war fueron david shave y corey barlock ambos se la jugaron ya que la primera publicación para playstation 2 fue en el 2005 dios man el 2005 imaginate andaba viendo el chuchu guayo en esas épocas se usaba el ares para tener virus en la pc moría el papa juan pablo segundo se subía el primer vídeo a esta plataforma hermosa se estrenaba harry potter y el cáliz de fuego narnia el león la bruja y ropero salía al mercado resident evil 4 al cual le de un vídeo blizzard lanzaba el wow el liverpool ganaba la champions ronaldinho ganaba el varón de oro dios mío que jugadorazo a la vez que todo esto pasaba en el mundo sony junto a santa monica tiraron al mercado god of war todo esto fue una mega apuesta ya que god of war tenía enfrente al emo todo hermoso y rico de dante hijo de esparda quien hasta entonces ya contaba con dos juegos y era el caballito de batalla de capcom un hack and slash hermoso para la época con un personaje querible y una historia atrapante llena de moños y sobre todo lo rico que estaba dante ya que la verdad nadie le puede ganar a capcom haciendo hemos hermosos y como nadie le podía ganar santa monica creó a un pelado lleno de odio lo curioso es que se la jugaron para que todo lo que pase en este juego sea en la mitología griega antes de que las mitologías se pongan de moda como la nórdica gracias a sus hermosos tatuajes de runas o sus peinados y barbas esculpidas si bien la mitología griega debe ser la más conocida hasta entonces creo que el único juego conocido era el age of mythology dios santo que juegazo la verdad fue el mejor acierto que tuvieron estos muchachos porque esta mitología quedó como el niño al dedo para toda la saga ya que está llena de monstruos dioses y titanes que exprimieron hasta la última gota cuando ya se quedaron sin ideas no se molestaron y se fueron a la saga nórdica su estreno para los estados unidos de américa fue el 22 de marzo y para europa el 7 de mayo este juego trajo consigo violencia y brutalidad los famosos quake time event y demasiado puzzles para mi gusto además el menú sentó las bases para el resto de los juegos comienza con kratos con cara de orto incitándote a jugar con un temón de fondo todo esto prendió fuego así que lo puse normal para no quedar como un abuelo una vez que te conté todo esto pasamos a jugar a este hermoso jueguito el juego comienza con kratos tirándose de un barranco protagonizando uno de los mejores memes que se pudo crear si nos pone la pantalla en negro y volvemos tres semanas antes en el mar egeo él es kratos uno de los pelados más conocidos de la historia junto a zidane la roca y el pelado del transportador que parece que nadie sabe su nombre como es el nombre de este actor el pelado del transportador ahí está jason stata con kratos aparecemos en medio del mar egeo rodeado de monstruos donde aprendemos los controles básicos cuadrado ataque normal triángulo ataque pesado círculo agarre y la x para saltar a diferencia del 2 muchas cosas acá se abren con el r2 y la verdad es un dolor de huevos porque me lo jugué con un joystick de playstation 4 y el r2 en estos joysticks medio que está flotando durante el juego nos vamos encontrando cofres de vida y de maná también de orbs rojos los cuales los usamos para subir de nivel las armas o los poderes además arrancamos con una salud base la cual iremos incrementando a medida que encontramos las características plumas y los ojos para vida y maná seguimos avanzando con el calvo cuando nos encontramos a una hidra la cual realmente no es el enemigo más fuerte ni por lejos lo bueno es que acá comienza el sistema que hizo tan famosa a la saga griega el quick time event este mecanismo que tocando el círculo comenzaría un sistema de apretar los botones en pantalla y funciona como una secuencia cinematográfica haciendo que veas más personalmente la experiencia de jugar aunque los verdaderos enemigos no son estas hidras son literalmente estas partes donde tenés que pasar haciendo equilibrio lo que me morí pasando estas partes del juego no tiene nombre avanzamos y se nos aparece una hidra y le empezamos a dar masa cuando casi me come porque soy malísimo pero acá el emulador me dejó de reconocer el joystick y no pude hacer nada más tuve que reiniciar el juego y jugar todo de nuevo hasta esta parte donde aproveché y te digo suscríbete, dale a la campanita así te avisa de los videos comenta y un like así esto le lleva a mucha más gente y siguen mis redes sociales que van a estar en la descripción y en pantalla así que derrotamos a la hidra donde acá tenemos que avanzar con una caja mientras nos disparan flechas finalmente llegamos con una cara media tenebrosa las cuales algunas no envejecieron del todo bien este es poseidón y nos da su poder llamada la furia de poseidón este poder también se utiliza al principio del godos guardos y así a lo largo del juego todos los dioses nos van a dar poderes vemos a un viejo corriendo de la hidra pero este señor tiene una llave que Kratos necesita aunque justo la hidra se lo come por lo cual ahora vamos a tener que pelear contra las tres como soy todo un pro primero noqueo a una y le piso la cabeza hago lo mismo con la siguiente y nos subimos para agarrarla más grande acá la idea es romperle la cabeza varias veces contra la madera así se genera una especie de estaca donde le hacemos un quake time event y así acabamos con la hidra nos metemos dentro de la boca de la hidra y nos encontramos al viejo al cual le arrancamos la llave y lo dejamos dentro del estómago para que se muera con los jugos gástricos una muerte poética se podrá decir logramos entrar a una puerta la cual estaba cerrada y vemos la masacre que hicieron los monstruos pero esto le trae recuerdos a Kratos de su pasado Kratos el cual se echó unos buenos polvazos sale con derremil caliente y le exija a Atenea que le dé bola ya que hace 10 años está trabajando para los dioses y con la pobreza y la inflación que hay en el país no se aguanta más porque no le pagan lo que le deben ¿qué le deben? le deben borrarle la memoria de lo que hizo en el pasado Atenea le jura que con este último trabajo le van a pagar de en serio la verdad que estos dioses son peor que Don Ramón con el señor Barriga aquí está su renta, mire ¡Otra don Ramón! ¡Otra don Ramón! ¡Otra don Ramón! tiene que acabar con el dios de la guerra llamado Ares el cual le arruinó la vida a Kratos y está atacando Atenas ciudad de Atenea el pelado acepta y nos bajamos en Atenas y joder Atenea la verdad que un Minotauro le está tirando Ares a tus soldados podrías tirarle un poco de ayuda ¿no? cuestión que una vez que subimos las espadas del caos al nivel 2 desbloqueamos la furia de los dioses se activa pulsando los analógicos y nos da una super fuerza lastimosamente una vez activa no se puede frenar su uso y se recarga peleando nos terminamos encontrando con Afrodita la cual nos ofrece un poder bueno la verdad que medio al pedo está ella porque nos pide matar a Medusa para obtener el poder de su cabeza aunque yo pienso que se desaprochó terrible voz con esto pero bueno obtenemos la cabeza de Medusa y su capacidad de hacer de piedra a quien la mire después de perderme 30 veces por el mapa tratando de agarrar cofres Kratos con las piernas empuja una estatua gigante gracias a esto podemos seguir avanzando y masacrando todo tipo de monstruos que vemos hasta que llegamos a una especie de holograma la cual es un oráculo que la tengo que censurar un poco esta nos dice que más adelante se encuentra ella y que la salvemos además nos va a contar como derrotar a un dios ah mira que lindo a esto le tengo que ganar bueno Kratos empezá con un poco de danonino para poder crecer sano y fuerte la verdad pasamos por toda la ciudad metiéndonos en cada casa como buen argentino para revisar nada más no es que quiero robar eh muchachos muchachos ese no es el rollo en un momento una vieja nos ve y se asusta tanto que se tira pero para un poco uh mira soldado bueno mejor por ahí no mierda Kratos agarrate de la pared huevon acá aparecen estos monstruos que en el God of War 2 pegan de lo lindo pero acá son más débiles que la mierda ahí hay un boludo que no nos quiere dejar pasar y agarra una palanca pero no le podemos tirar con nada así que nos encontramos a Zeus quien nos da su poder cual es el de tirar rayos con la mano ya que será el único ataque a distancia de todo el juego ahora es otra cosa así que volvemos con el boludo ese y lo mandamos a volar la oráculo es capturada por unos bichos voladores así que Kratos se transforma en el pelado del transportador y se pone a buscarla para poder salvarla donde nos cruzamos un viejo haciendo un pozo en medio de la nada este nos dice que es para nosotros y esto es un detalle para más adelante el oráculo queda colgando por lo cual tenemos que idear todo un plan para llegar a rescatarla da flaca aguantá un segundo no me hagas jugar todo de nuevo una vez que la salvamos ella nos toca y ve parte de nuestra historia aunque es solo un fragmento pero yo voy a aprovechar y te cuento todo ya que la historia de God of War te la cuentan durante todo el juego yo te la cuento ahora resumidamente Kratos era un prodigioso guerrero y capitán espartano no había perdido una sola batalla en su vida hasta que enfrentaron a los bárbaros estos que eran mucho más además eran más grandes, más fuertes y Kratos perdió al no querer aceptar su derrota y morir le dijo a Ares, dios de la guerra que sería su guerrero y le entregaría su alma si lo salvaba Ares aparece y acaba con todos sus enemigos así sellando en la carne del espartano las espadas del caos de esta manera Ares controlaría a Kratos a su gusto él quería que fuera el arma perfecta para acabar con todos los dioses del Olimpo así que hizo que Kratos en una alucinación mata a su familia y con la ceniza de la familia lo pintó de blanco dándole el famoso apodo de el fantasma de Esparta mierda que los dioses ponían castigos desde ese momento Kratos trabaja para que los dioses le borren las memorias de cómo mató a su esposa e hija pero volviendo al presente el oráculo nos dice que para matar un dios necesitamos el poder de un dios y esto se obtiene con la caja de Pandora dicha caja está en la espalda del titán Cronos así que no tenemos que ir a buscar la caja ya que nos abrió una puerta que antes estaba cerrada pasamos por una espada que en el futuro nos salva y llegamos a un desierto la estatua Atenea nos dice que escuchemos el canto de las sirenas para no perdernos en el desierto en realidad lo que tenemos que hacer es romperle la espalda a cada sirena y con sus almas nos va a abrir una puerta llegamos a una habitación donde vemos una pintura de los tres dioses después de ganar la titanomaquia condenaron al titán Cronos a cargar por el desierto con la caja de Pandoras en su espalda con el cuerno abrimos la arena como si fuéramos Moisés y llegamos donde está el titán pero lo tenemos que llamar aunque se nos aparecen sirenas las cuales las reventamos una vez que tocamos el cuerno el titán se acerca y Kratos logra subirse a su espalda así entrando en el templo de Pandora este templo lo mandó construir Zeus ya que dentro de la caja de Pandora además de guardar el poder de asesinar un dios guardó todos los males de la humanidad el templo está lleno de puzles para que exploremos por todos lados lo importante es que nos encontramos a Artemisa la cual nos da una espada gigante la espada de Artemisa y pea como padrastro borracho Dios santo la cantidad de vueltas que di los puzles que completé los asesinatos que completé para poder conseguir el cráneo del arquitecto no tiene nombre ese cráneo lo ponemos en una puerta y se abre hay agua por lo cual todavía no podemos hacer nada así que nos subimos a una aplanadora y de ahí a una escalera arrancamos nuestros fetiches con exterminar perritos los cuales si los dejas vivos se transforma en un perro gigante y la verdad que me cagaron a palos acá llegamos a un momento buenísimo para poder pasar necesitamos quemar algo entonces un soldado encerrado piensa que Kratos lo va a salvar y vean con sus ojos lo que hizo Kratos lo importante es que él nos ayudó a conseguir el tridente Poseidón posiblemente el ítem más roto ya que a partir de ahí Kratos puede respirar abajo del agua después de pasar puzles marinos salimos donde habíamos llegado ahora ponemos unas musas que estaban en un cofre y nos ayuda para ganar una mejora de salud otra de maná y un par de orbs rojos apúntame mami que la recojo con la lengua mira sucia mira no joda coño ¿por qué? no sé estoy contento nos encontramos unos centauros los cuales tenemos que matar en unos círculos y por alguna razón esto abre una puerta donde llegamos a los momentos que más odio las trampas Dios basta por favor ahora llenamos una puerta de sangre matando a los bichitos gracias a esto logramos levantar una estatua que al activarla nos abre una puerta de la cual hay un pasillo gigante donde caen balas de fuego y tenemos que ir esquivándola mientras abrimos puertas y vemos cuál es la correcta creo que este es top 2 momento más jodido del juego porque tenés que pasar por esta maderita mientras giran unos palos con cuchilla y tenés que saltar sobre la madera haciendo equilibrio encima te ponen cofres de mierda que tienen no sé 20 gorros fuera de joda y son unos desgraciados despacio despacio a ver ahora bueno la tercera es la vencida ¿no? por favor basta odio esto que hice para merecérmelo después de pasarlo aflojamos una puerta y se nos aparece una especie de minotaurio mecha al cual lo tenemos que cagar a palos para hacerle un quake time event y dejarlo noqueado para tirarle un tronco a prendido fuego esto lo repetimos hasta sacarle toda la armadura y lo dejamos clavado en la puerta conseguimos otro cráneo más y Hades nos da el último poder y más roto a mi parecer invocamos espíritus que pegan un montón con el cráneo que obtuvimos sacamos el agua que había y gracias a eso hacemos que un rayo de luz le pegue a la estatua y la active en un momento tenemos que buscar dos collares los cuales me pasé de largo uno y estuve 30 años para encontrarlo tuve que buscar una guía que especie de festiche tiene este juego con los cráneos en las puertas la verdad que no lo entiendo finalmente después de cientos y cientos de monstruos llegamos ante la caja de pandora el poder para matar a un dios Ares activa su instinto agrácnido y con la misma puntería que rey de la noche en game of thrones nos clava una lanza desde la loma del orto y así nos asesina el espartano en el infierno no se da por vencido y se agarra al pobre tipo de la llave tirándolo al vacío debe ser el tipo con más mala leche del mundo cruzarse dos veces con Kratos por dios entonces aparece el castigo definitivo en el infierno estos huesos que giran con cuchillas después de morir 30 veces se me crashó el juego y encima miren donde tenía el guardado dios santo buscando uno de los collares o sea recontra atrás cuando estaba por salir del infierno se volvió a crashar así que salimos por el pozo este que estaba haciendo el viejo ya que este viejo spoiler alert resulta ser el mismísimo Zeus llegamos ante Ares le robamos la caja y no hace nada por detenerlo la verdad con mover el pie bastaba pero bueno nos dejó así que nos transformamos en gigante y empieza la pelea final por lo tanto si es pelea es épica y si es épica es final cuando lo vencemos en su primera fase nos hace trampa y usa poderes psicológicos nuestra familia es atacada por Kratos que parecen zombies se me volvió a crashar dios basta que hice para sufrir tantos crasheos por más que hagamos todo bien nuestra familia termina muriendo por las espadas del caos en el mundo real Ares nos estaba por asesinar pero justo agarramos la espada que era un puente y nos ponemos a pelear donde me mató mil veces pero le pude ganar con Ares es muerto Kratos ya no sabe qué hacer de su vida el señor que se la arruinó ya no estaba vivo y los dioses lo vuelven a cagar ya que no pueden pagar el trato de borrarle la memoria así fue como se tiró del barranco al comienzo de los juegos Atenea lo salva y le dice que su nuevo propósito es ser el nuevo dios de la guerra nos regala las espadas de Atenea y nos sentamos en el trono del señor de la guerra y así termina el God of War 1 también termina este vídeo que si te gustó agradecería mucho que le dejes un like un comentario toques a la campanita te suscribas y me recomiendes qué juego querés que haga así que sin más nos vemos el próximo vídeo bye bye